Oye papi ya tu sabes este es el combo que no se deja Real G for Life Que me queme que me queme que me di cuenta que cada vez que me hago te vuelves loca Quiero llevarte para mi cama por el tiempo pasa el dinero sin ropa Que me queme que me di cuenta que cada vez que me hago te vuelves Si te voy a enseñar la venana por tu piel y me pone tu tiempo Papi estamos matando a la liga gracias a papadio que nos dio el don ya tu sabes de abusar con los que nos tratan de tirar fango Estamos aquí trabajando lo que es el tema nuevo de Iori con Django Flow Ya tu sabes producido por Jumpy la bestia por Lay ya tu sabes matando a la liga para internet Silver Music el combo que no se deja Real G for Life trabajando broita Ya pues aquí le vamos a enseñar la canción viste un preview un preview una va Para que vea lo que viene para internet Y ya no estaba contento Y ya te hablo hecho Instituto de ft7 Lobo hablado en Dst Z Y ya no hay bueno Que me gustan Qué mola, qué mola. Qué mola, qué mola, qué mola. Mucho caribe para ustedes. Demasiado caribe para que te vayas. Vuelvemos para encima, no nos vamos a dejar nunca. El combo que no se deja. Real G, papi el sugar, estamos aquí. No tiros al aire, es verdad. Si quieren zumbar, zumbar para el piso. Y no tiran borracho porque van a herir los inocentes. No sean hijos de puta. Tiren para donde no tienen que tirar. Real G en la casa. El combo que no se deja. Manda.